Este año se llevó a cabo la primera Feria de la Mora en el Jardín de Páramo con el fin de dar a conocer los productos que tienen en la agrupación. Precisamente con el fin de mejorar es que algunos integrantes estuvieron en la Feria Nacional del Rampután en Pueblo Nuevo de Cajón, con el fin de conocer qué hacen y así replicar lo nuevo. La Asociación de Productores de Mora se mostró complacida por todo lo que vieron en esta actividad y esperan que los apuntes que tomaron les sirvan mucho. Veo que estamos bien organizados aquí, cosa que nos faltó a nosotros allá, pero ya pegamos que los errores anteriores los vamos a enmendar en la próxima Feria. Pero me gusta esta comunidad y venimos a conocer también el cultivo del Rampután aquí. Usted es integrante de la Asociación de Productores. Sí. Bueno, ustedes realizaron la Feria de la Mora y prácticamente ya está declarada de interés cantonal por el Consejo y vienen aquí a buscar experiencias para replicar y para hacerla mejor todavía. Sí, esa es la mejor, eso es lo que estamos haciendo. Yo pienso que entre más años hay que mejorar la organización y todo eso. Más encima que nosotros estamos en una carretera entera americana. La intención de la agrupación es proyectarse más y ofrecer a la población muchos atractivos. Ahora la vamos a hacer en la propia, donde están las instalaciones de nosotros. ¿Riva, no en el salón? Sí, exactamente. Bueno, vamos a ubicar todo lo que hay de ahí, de donde están las instalaciones hasta abajo. Vamos a hacer varias actividades, pero venimos a conocer a la comunidad de Cajón. Parte de los cambios que se esperan para la siguiente edición está la ubicación, pues no serán en el salón de la escuela, sino más bien en sus instalaciones, las cuales están sobre la carretera Interamericana Sur. Esto porque afirman que es un mejor lugar y de acceso para la población. Además, quienes pasen por la calle podrán observar y adquirir variedad de productos. Pienso que debemos abrirnos a toda la gente. Hay gente que llegó ahí y se devolvía, pues decía, ¿por dónde está la Feria del Amor? Y nosotros estábamos escondidos. No se podía ver. Bueno, y también las personas que no sepan y que pasen por la carretera, pues también van a tener esa oportunidad. Y que eso es lo que queremos, abarcar que la gente pase sobre la carretera, que ellos se queden aquí, ahí y todo. Y lo más que nos perjudicó fue eso, que nosotros la escondimos y mucha gente que transitaba la carretera decía, ¿a dónde estaba la Feria? Y de Feria ponemos allá una manta arriba, ¿no? La situación ya está en los últimos detalles, pues esperan pronto definir la fecha de la segunda Feria del Amor.